El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4152 de Superastro Sol. Para este viernes 21 de enero supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro y juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, su número es 6298, el signo es Géminis, verifiquemos ganadores de Superastro Sol. 6298 Géminis, 6298, el signo Géminis. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.